Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. De cada año y entonces para quien está proyectando la obligación de presentar información exógena del año grabable 2020 tiene que mirar los literales D, E y el parágrafo 1, todos en el artículo 1 de la resolución 070 de octubre del 2019. Si vamos allá un momentito aquí agarro el enlace de la resolución y esta es la resolución expedida en octubre del 2019 pero que solicita la información del año grabable 2020. Entonces en el artículo primero dice sujetos obligados a presentar información del año 2020 y les dije que miráramos los literales D que habla de que hay que mirar estos ingresos. Ojo que los ingresos hay que mirarlos en el 2019 o en el 2020. Esta vez es un cambio de regla muy especial porque no es mirar en los ingresos de dos años atrás que hubieran sido los del 2018. No, se cambiaron las reglas de juego y hay que mirar los ingresos ya sea en el 2019 o en el mismo 2020. Aquí lo mismo con las personas jurídicas ahí. Dice que hay que mirar los ingresos en el 2019. Entonces hay que mirar este nivel de ingresos en el 2019. Cuando estén mirando ese nivel de ingresos que acá son 500 millones y que acá son 100 millones. Tienen que tomar en cuenta lo que dice este parágrafo primero. Dice para efectos de establecer la obligación de informar de las personas de los literales D y E del presente artículo. Los ingresos brutos incluyen todos los ingresos ordinarios y extraordinarios y los correspondientes a ganancias ocasionales. ¿Listo? Entonces mírenle en el año 2019 y en este mismo año 2020 se alcanzan porque la norma es en el 2019 o en el 2020. Así que sea en el uno o en el otro. Puede ser que alguien cerró el 2019 y no tenía esos ingresos, pero en este 2020 sí de pronto los alcanza. Y es tomando en cuenta hasta las ganancias ocasionales, los ingresos brutos. Entonces mucho cuidado. De eso estuvimos hablando, escribiendo mejor en este artículo que se hizo hace poco sobre la importancia de mirar bien los ingresos de este año, inclusive del 2020. Porque nos están cambiando la regla de juego. Así que hay que esperar, para algunos incluso hay que esperar a que se acabe el 2020 para ver si quedan o no obligados a hacer la mayor cantidad de los reportes que se exige en esa resolución. Porque hay que tomar en cuenta los ingresos también del 2020. Entonces buscan este artículo, ingresos brutos 2020 influirán para decidir si se va a reportar exceso en el año 2020. Esto fue publicado en octubre del 2020.